Hey, 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 pero que me pasa chavales, todo bien, todo correcto y yo que me alegro Hola chicos como estan mi nombre es Luis Vega y yo soy Charly y esto es Luis Vega El día de hoy voy a estar respondiendo unas preguntas que me hicieron por Instagram y por Youtube Preguntas locas, preguntas raras, preguntas intelectuales, etc Y es que ya saben cuando un Youtuber se queda sin ideas que es lo que hace Preguntas y respuestas Obviamente esta es la mejor opción para que tu sigas subiendo videos y todo este de maravilla Así que aquí tengo conmigo a Charly que ya lo conocen, ya ha salido en algunos videos Y él me va a estar haciendo las preguntas que ustedes me hicieron para este video Y bueno, creo que la dinámica es sencilla, él me pregunta, yo respondo y esto va para adelante Comencemos A darle ¿Qué le dirías a Luis Vega del 15 años? ¿Qué le diría a Luis Vega del 15 años? Del 15 Tengo 12 3, 2, primera pregunta en el tiempo va 3, 2, 1, 1, 2, 2, 1 through Charlie Estoy haciendo un UFO, leelo bien Venga, venga, venga Primera pregunta ¿Qué le dirías a Luis Vega del 15 años? Lo que le diría a Luis Vega del 15 años es que básicamente échale ganas Luis Métete a una carrera que tenga que ver Con el emprendimiento Trata de ganar dinero desde antes Y no tengas miedo, por favor, aprende a hablar En público, métete a oratoria para que hables Mucho mejor de lo que hablas ahora Entonces, eso diría Luis, ven y no te detengas ¡Sigue adelante! ¡Venga! ¡Sigue! ¡Dos! Siguiente pregunta, sígueme ¡Sígueme! Bueno, venga, venga, vamos a seguirlo A ver, seguir ¡Listo, Karo! Ya te sigo Un saludo ¿Por qué eres tan chilango? ¿Pero por qué dices que soy chilango? Dios, no me entiendo Yo no soy chilango Yo no como las tortas Con unas tortas de tamales, unas tortas de tacos ¿A qué me dices que soy chilango? Dale, joven, pásale Pásale, limpiame la cor... Si crees que tenga futuro como youtuber Mira, te lo voy a decir sencillo Todas las personas tienen futuro como youtuber Si le echan ganas, sencillo Si eres como Luis Vega, que no sube videos En casi tres semanas Puede ser que no tengas tanto futuro Pero si subes video constante Y poco a poco vas subiendo de calidad Yo creo que así le vas a echar ganas Así como yo ¿Por qué si te muerdes la lengua accidentalmente te duele? Y cuando lo haces a propósito no Pues mira, mi creencia religiosa O sea, lo que yo pienso Es que cuando tú te la muerdes Accidentalmente no lo estás esperando O sea, literalmente ni siquiera... Es como cuando te das cosquillas Cuando tú te provocas las cosquillas No te dan cosquillas Porque tú sabes que te están a las cosquillas Pero cuando alguien llega por atrás Y te hace... Pues te da cosquillas Porque ni siquiera esperas Pero es que también... No, la verdad no Porque luego tú sabes que yo Te dan cosquillas Así que... No, no sé qué decir La naranja se llama naranja por el color naranja O el color naranja se llama por la naranja Está buena la pregunta Se pasó adelante Se pasó adelante Mira, yo digo que la naranja se llama naranja por el color naranja Sí, lógica Primero son los colores, después las frutas Yo pienso que se llama naranja el color naranja por la naranja Parece de limón, es de jamaica Pero sabe a camarín Ya ves que decimos como el color melón o cosas así Oh, también puede ser Es cierto que la verdad de esta casa es color melón Por así decirlo Siguiente pregunta ¿Me puedes saludar? Hola Valentina Martínez ¿Cómo estás? Un saludo desde México También te mando un saludo Charly Saludos ¿Puedes imitar el acento cordobés? No, no puedo Es muy difícil Este... No sé cómo hablan ustedes La verdad es como que... No, oye papi No, no sé No sé cómo ¿Mayor sueño en la vida? Yo creo que el mayor sueño en la vida es Ser un empresario muy exitoso Tener muchas empresas Pero bien hechas, bien trabajadas Y poder literalmente hacer lo que se me dé la gana Sin preocuparme por cuánto me va a costar Tener una libertad financiera muy excelente Dime algo hermano Dime algo hermano ¿Algo hermano? ¿Cuál es tu deporte favorito? Ok, mi deporte favorito es el B-B-A-L-L El B-B-A-S-K-E-T-B-O-L-L Ese es mi deporte favorito B-B-A-S-K-E-T-B-O-L Oye Luis ¿Cuándo inventamos un video Y lo grabamos por videollamada? Aunque así sea Jajaja Saludos Ok Este mira Lucaris Puede ser cuando se nos ocurra tal vez Podemos hacerlo No pasa nada Simplemente nos ponemos en contacto Mandamos un mensajito ¿Qué podemos hacer? Y lo hacemos Sencillo Se acabó Pero sube video por favor Si no sube video Ahí está la clave Constante Aunque yo tengo casi un tel mes Tres semanas sin subir Pero ¿Hasta dónde piensas que llegarás en eso de YouTube? Uy Esa es una buena pregunta Buena pregunta pero también es compleja Bien ¿Hasta dónde pienso llegar? Yo quiero llegar a 10 millones de suscriptores Yo pienso que ya cuando tienes muchos suscriptores Ya estás en otro nivel Entonces Yo creo que 10 millones es mi meta chida ¿Qué te motivó a crear el canal? En YouTube La verdad Lo que me motivó es reconocimiento y contactos con personas que tengan que ver con el cine Que la gente me conozca y poder conocer gente para poder hacer cine Para poder acercarme a hacer películas, grabaciones profesionales Es lo que me motivó a hacer un canal de YouTube ¿Qué estás estudiando? Ciencias de la comunicación ¿Tacos nono? ¿Qué son tacos nono? Tacos nono son unos tacos que venden en mi ciudad Y boten en Tamaulipas, aquí en México, al norte, cerca de Texas Por si quieren algún día darme una visita Ahí los espero Es un amigo que vende tacos Entonces, ¿tacos nono? Tacos nono Si me escuchara el acento ¿Podrías diferenciar a un colombiano de un mexicano? Ay, facilísimo Claro En México, por ejemplo, hablamos diferente en el norte, centro y en el sur Y se entiende perfectamente En Colombia también Tienen muchos acentos Muchos, 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 muchos En la costa, en el centro, en el norte En todos lados hablan diferente Entonces, se diferencia al instante Ok, Luis, aquí viene una pregunta muy preguntosa Aquí viene una pregunta que tiene mucha relevancia en ti A ver ¿Por qué estás tan perdido de las redes sociales? Al principio, cuando mi canal empezó a subir como espuma Fue excelente Y yo estaba súper emocionado Súper excitadísimo Me consta Y entonces, llegó un momento en que mi contenido empezó a llegar A compartirse por muchas redes A compartirse por muchas personas A ser visto por miles de personas Incluso ya tenemos un video que ha llegado a un millón de visitas Entonces, esto es genial Y poco a poco empezó a bajar mis visitas Empezaron a bajar mis visitas Tener dos mil, tres mil visitas por video A tener seiscientas, mil, ochocientos visitas por video Entonces, algo en mí me desactivó Dije, me sentí triste, me sentí como que mal Dije, no, ya no, ya no quiero Yo no quiero seguir haciendo este tipo de cosas Como que, solo fue por un rato Entonces, me desanimó Pero, ya vuelvo reactivado Llegué a un momento a pensar Dije, tengo que hacerlo Aunque, aunque la gente no me esté bien Tal vez me vieron por un instante Tal vez me suscribieron por este video Entonces, tengo que seguir haciéndolo Si no lo hago, ¿qué va a pasar? O sea, se va a quedar estancado el canal Y yo no quiero eso Entonces, desde este momento Y quiero seguir, quiero seguir Y quiero seguir Eso me viene a la otra pregunta Que no es pregunta Que es exigencia Y que dice Tus seguidores queremos más videoblogs ¿Qué respondes a eso, Luis? Videoblogs Esa pregunta me gustó mucho Porque empecé a hacer videoblogs Donde estaba en España Y fíjate que, de hecho, mi mamá Mi familia me dice ¿Por qué no haces videoblogs Cuando vas de viaje? A mí me gustaba ver Cómo nos mostraba Las ciudades, las calles, etc Van a regresar Próximamente voy a Acá hay un viaje Voy a documentarlo Y para mí se me hace muy interesante Y es muy divertido Entonces, gracias por esa pregunta Va a haber videoblogs De hecho, eso no lo hiciste en Colombia, ¿eh? No lo hice en Colombia Porque me enfoqué en las entrevistas Así que una disculpa Para esas personas que quieren videoblogs Va a haber videoblogs Yo esperaba videoblogs Siguiente pregunta Que dice ¿El chavo que salió en tu último video Es tu novio? O sea, tú O sea, yo No, no es mi novio Obviamente O sea, vivimos juntos Nos la pasamos juntos Incluso yo le hago de comer Él lava los trastes A veces hacemos cosas juntos Pero no es mi novio Simplemente vive conmigo Es mi amigo Es mi hermano Del alma Y viceversa Y viceversa Entonces, no es mi novio Para todos ustedes Chicos y chicas Yo tengo novia Él tiene amante Pero bueno Tenemos cada quien Diferentes gustos Pero no No es mi novio Y si ustedes quieren que fuera mi novio Lo siento Pero no se va a poder ¿Qué te ves haciendo en 5 años? Esa es una buena pregunta Luis Yo me veo en 5 años Primero ya con varias empresitas Ya avanzadas Incluso algunas Que ya se estén trabajando Por sí solas Donde yo nada más Esté cobrando Mientras mis empleados Estén dándole duro Contra el muro Y si todo esto sale bien Me veo viviendo En una ciudad grande En una ciudad potente Este... Espero que sí Si no voy a llorar ¿Él me ama? ¿Música triste? Tú con él La verdad Es que el amor Es intangible No puedes tocarlo No puedes incluso verlo Pero lo sientes Y esto es lo más importante de todo Si él te ama Lo va a demostrar Si él te ama Va a buscarte No importando las circunstancias de la vida Él va a estar ahí presente Y si no está para ti No te ama Déjame decirte que no te ama Tienes que pensar en grande Tienes que pensar en ti misma Hazlo Y pronto Entenderás Que el amor Va a llegar Ay, muy sabio ¿Eres virgen? Es un santo ¿Qué quieres? ¡Obvio! ¡Vengas! ¿Vienes a esta pregunta? Vamos a la siguiente pregunta Y la voy a leer yo Porque es demasiado larga Y vamos Trabajas, vienes con tus padres Me da igual la realidad Pero como me da pereza borrarlo Sigo escribiendo que me da igual Y eso nos lleva a una hipótesis De que soy burro Ya que te estoy diciendo Que me da pereza borrarlo Pero al escribir Estoy me gastando energía Y neuronas Y dice Sí tengo Porque es muy estúpido Escribir esto Y eso demuestra Porque soy sumamente estúpido Ya que me estoy desviando del tema Ya que no sé Ni que estoy escribiendo Ok, no trabajo Por el momento Estudio No vivo con mis padres Un tío me presta su casa Y aquí estoy viviendo Soy ni Porque ni trabajo Pero si estudio Entonces no soy ni ni Entonces eres ni si Sí, soy ni si Ni trabajo Si estudio Exacto Venga ¿Cuál es tu experiencia Viajando? Y tu voz es genial ¿Habías pensado En ser locutor XD? Crack Ok, mi experiencia Viajando Ya sabes Si ves mis primeros videos De YouTube Viaje por España Por Inglaterra Por Amsterdam Por República Checa Por República Checa Bla, 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 bla Es donde estoy viajando Y documenté todo Así que puedes verlo En mis videos pasados Por favor Checate por ahí Y sí Me han dicho Que puedo ser locutor E incluso puedo ser voces Como Las siete razones Por las cuales Luis Vega No sube videos O algo por el estilo Sí me han dicho La verdad No he intentado ser locutor La verdad No pagan mucho Pero Sí me han dicho Bastantes veces Tienes que ser locutor Oye, vos de locutor Oye, vos de locutor Oye, vos de locutor Aquí hay un chorre de preguntas Y tienes tres segundos Para contestarlas ¿Cómo llevas el año? Muy bien, excelente ¿Te gusta la primavera? Más o menos Me gusta el invierno ¿Cuál es tu propósito Antes de acabar el mes? No faltarán clases Y el mes que viene ¿Cuál es tu ilusión o meta? Poder ver a mi novia A mi familia Y viajarme también ¿Te gusta la astronomía? No, no me gusta mucho ¿Qué serie sigues? Ninguna ¿Cuál ha sido La última película que has visto? La de Rascacielos Ok ¿Te gustaría conocerme? Sí, me gustaría Pronto Saludos Saludos Venga ¿A qué viene tu nombre? Es decir ¿El nombre del canal O es tu verdadero nombre? Mi nombre viene A que me llamo José Luis Vega Izaguirre José Luis Vega Y de ahí saqué El nombre que más me gusta Que me digan Que es Luis Y mi apellido paterno Que es el más rápido Y el más sencillo Que tiene cuatro letras Luis Vega Súper rápido Cuatro sílabas L-U-I O sea, no Luis Lu 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 Ya la última venga Este, dos preguntas difíciles de responder ¿Quién eres en realidad? ¿Y quesos? ¿Quesos? Sí ¿Qué eres, vaya? Ah, ¿qué eres? Ok O sea, ¿qué sos? Sí, ¿qué sos? Ah, se me toco unos taquitos con queso No sé Bueno ¿Quién soy? ¿Vadillas? ¿Queso barota? Ah, ¿quién soy? Este Soy un chico de 22 años Con ganas de salir adelante Con sueños Soy muy soñador Soy bastante soñador Me gusta pensar en grande Me gusta soñar Me gusta el baloncesto Me gusta jugar videojuegos Me gusta estar en internet Etcétera Y bueno ¿Y qué soy? Básicamente Soy un alien Obvio Sí Claro ¿Qué más? ¿Qué más puede ser? Tiene cuatro ojos Pero los tengo ocultos ¿Así como la película de los hombres de negro? Así es Ocultos Y bueno chicos Hasta aquí ha llegado el video de hoy Pero no me voy sin antes Mandar los saludos respectivos De este video Un saludo para Darío FP29 Un saludo para Diana YS O IS Un saludo para Javier Avila Y por último Valentina Martínez Si tu nombre no está en este video Y tú me pediste un saludo Tienes que esperar a los siguientes videos Porque voy a mandar solo cuatro saludos Por video Y eso ha sido todo Nos vemos A la próxima